Vamos a reconstruir todo lo que ha sido destruido por este terrorismo, aparte de eso he hablado con el alcalde a ver como les ayudamos con unos proyectos productivos, en el hospital vamos a, me han pedido una ambulancia y un equipo de rayos X, también hemos accedido a dárselos, motivo para celebrar, creo que Corinto le dio una buena espina a nuestra selección y que ánimo que hoy que acabamos de ganar el partido con Bolivia, pasamos por primera vez en la historia, tengo entendido como el número uno del equipo, del grupo a los, es un momento que, aquí tengo al bolillo, alo bolillo, muchas felicitaciones, muchas felicitaciones a todo su equipo que estamos muy orgullosos, aquí vimos el partido desde Corinto, aquí estoy en el Valle del Cauca, pero todos, todo el pueblo, perdón, en el Cauca y para adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.